Y está también esta terquedad todavía de muchos de decir, no tuvo que haber contado la expulsión de Santa María, el penal que le marcan a América, porque era mano de Diego Valdés. A ver Gil, con tu sapiencia, ¿qué pasó el sábado? ¿Cómo esa jugada reglamentariamente? Porque ayer el VAR, además me los mandaron a trabajar el domingo allá a Toluca, para de una vez por todas desenmascarar a estos opresores de las águilas de la América. Es lo que son. Ah, saludos a suelto, saludos a Virginia. Oye, no, fíjate que escuché ayer lo del VAR y quiero empezar con eso, porque eso sí es tema de vergüenza, de saber hoy día lo que ya veníamos imaginándonos, que era que el VAR era el que decidía. Y en esa jugada de Valdés en el partido de América Latas, América, es muy claro que el cuate que está en el VAR le está diciendo a Fernando Guerrero, uno de los mejores árbitros del país, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, señor, el VAR es para que el responsable, ahí estamos viendo las imágenes, para que el responsable directo del partido no es el VAR, el responsable deben de entender y quedar bien claro, quede claro, ya, es el árbitro que está en el terreno de juego con el silbato y las tarjetas. Y en este escuchar ayer lo que sucedió con el VAR es penoso, vergonzoso, triste y lamentable, porque el que está en el VAR le está diciendo a Fernando Pérez, esta jugada, esta acción, si Valdés hubiera anotado en la jugada el gol, el gol se hubiera tenido que anular. ¿Por qué? Porque hubo una acción de mano, hay que recordar que la FIFA tiene a bien, o a mal para mí, desde mi punto de vista, decir que todas las jugadas del delantero, cuando la mano se queda a la posibilidad de jugar o de anotar un gol, inmediatamente debe ser sancionado, no así el defensa, que se le debe de juzgar, calificar y sancionar si es deliberada o no. Y después ahí Valdés toca la pelota accidentalmente con la mano, accidentalmente, porque le pega en la cara, no tuvo una buena técnica para abajo, y le pega en la mano. Ahora, la mano no está en forma antinatural, la mano la tiene abajo, bien pegada al cuerpo, y después hace el pase a Henry Martin, que después con el pecho hace y ya vimos lo que sucede, ¿no? Pero aquí lo más triste y lamentable es lo que sucedió en el VAR. Esto es histórico, algo que ya veníamos imaginando, se está confirmando lo que sucedió. Gil, al margen de lo que dices del VAR, la regla está bien aplicada, es decir, para todos aquellos que siguen llorando como Magdalena, si es que por qué, y otra vez a la América, y bla, 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 la regla está bien aplicada y es muy sencilla y como tú lo dices, Gil. Si el jugador que toque el balón con la mano accidentalmente mete gol, no vale. Si Valdés concluye esa jugada en gol, no cuenta. No vale. A ver, también hay que decir algo. Si es otro jugador el que lo mete, sí vale. Con el penal o sin el penal, en América fue contundente y lo hubiera ganado al Atlas, y para mí no hubiera cambiado nada el partido. A lo mejor menos goles, porque Atlas se queda también sin un jugador en el minuto cuarenta y tantos. Pero bueno, también hay que decir algo, la Comisión Disciplinaria de Arbitraje cambia tantas las reglas, cada que se le hincha, que ya no sé ni a qué seguir, ni qué hacer, ni qué nada. Entonces, eso confunde demasiado. Y decían, señorita, yo escucho al productor y a la dirección de cámaras, ya hablo con ustedes y debato, está bravo, Gil. O sea, sí está muy bravo el tema de que te estén hablando y te estén diciendo y cuídate. Y además, pues tienes a los 22 jugadores, pues ahí encima, ¿no? También, obviamente. Yo, totalmente de acuerdo, pero todo es el absurdo. A ver, si yo en 100 veo una mano, ya decidí, a ver, y tengo dudas. A ver, Fernando, el que tiene que llegar a decidir, decir, oye, si eso no es mano, es el árbitro, no es el bar. ¿Quién explicó? Ese es el gran tema de esto. Pero bueno, ya está dado, se van a dar muchísimas circunstancias, habrá gente que diga que sí. Creo que a final de cuentas, reglamentariamente, se condujo legalmente. Ahora, Gilberto, todo lo contrario pasa. A ver si lo podemos también poner, ahorita que está Gilberto, porque como cobra por minuto, no se nos vaya a ir rápido. La de la muñeca contra Toluca. O sea, la roja de Sebastián Córdoba. No, yo creo que esa no hay que ponerla. Esa a mí me parece... Exagerada. A mí me parece el error de Adonay Escobedo que no haya visto la jugada. O sea, y que como diga Gil, ahí estoy de acuerdo. Si no le corrigen la plana a Adonay Escobedo, Gil, no expulsa a Córdoba de Tigres cuando viene un codazo directo a la cara. O sea... Bueno, pero esa también es la tarea del bar, ¿no, Gil? O sea, la tarea del bar es ver lo que el ojo humano, la rapidez de la jugada no te permita en ciertas ocasiones. Sí, analizarlo. Yo estoy de acuerdo. No, pues entonces, ¿sabes qué? Hay que decirle, hay que decirle a ingenieros del Poli, de la UNAM, que hagan un concurso, pongan conos, que le pongan un pito al cono y ya nada más a control remoto pite y digan, ¡ay! Van a decidir de ahí arriba. Para mí está mal utilizada la herramienta del bar. Son robots. Para mí está mal utilizada porque el bar está tomando decisiones que debería de tomar el silvante central. No solo está surgiendo como una ayuda. Pero es un apoyo. Y el silvante central... No, pero esta mano de Diego Valdez la marca el bar, no la marca el árbitro central. Por eso, pero el silvante podría decir no, para mí no. Ah, claro. Que quiera, es su decisión. La última decisión la tiene el árbitro. Y en la de Córdoba se escucha. Ya decido y vengo y decido, punto. En la de Córdoba es muy claro cómo le dicen. Te recomiendo revisión en campo, la del bar. Te recomiendo. Ya hay que, el día que el bar les diga, marca un penal, ahí sí ya... ¿Para ti la de Córdoba fue o no fue expulsión? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, que sí ha pasado, que el bar le dice, yo veo penal, pero revísala tú. Y ya pues van y para no meterse en broncas... Ahora, la de Valdez está un poco complicada también porque es una jugada muy rápida, como para que el árbitro la vea. Pero sí, si ya lo ves en cámara, el balón le pega en el ojo. Y sí, cuando le pega en el ojo, cae un poco en la mano. Pero sí es cero intencional, él está viendo a otro lado. Ah, ¿estás defendiendo a la América? Sí. Sí, estoy diciendo que está muy bien marcado. Sí. Oye... ¿Cómo ha cambiado la cosa en este programa? Si en la América... Somos nosotros como... Está defendiendo... Nosotros somos como entrenadores... Está defendiendo la legalidad de la jugada. Somos como entrenadores sudamericanos en este programa. Convencemos. Convencemos. Somos encantadores de serpientes. Si en la América juega como jugó el fin de semana, no hay nada malo que hablar de la América. Y como te lo dije hace unos minutos, con penal, sin penal, la América le hubiera ganado al Atlas. Eso hay que guardarlo. Ese fragmento hay que guardarlo. ¿Qué está tomando? Porque es muy complicado que Virginia esté jugando con nosotros, Gil. Pero es que la América jugó muy bien. ¿Ya se ve una América? ¿Otra vez? Ya se ve una América más centrado. Ya se le están viendo los pies y la cabeza más sólido. Es uno de los equipos para mí mejores en la liga, junto con Rayado. ¿Se estará descongelando tu corazón? No, no tengo corazón. Gilberto, te mandamos un abrazo. Te vemos en la semana en los especialistas por acá. Ocho de la noche aquí a través de Caliente TV. Por cierto, bienvenido oficialmente a Caliente TV. Serás nuestro especialista, insisto, para mí el mejor exárbitro. El que más criterio tiene para hablar del tema.